En un trabajo conjunto entre los oficiales de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y la Policía de Control de Drogas, se detuvo a dos hombres que figuran ser hermanos y quienes viajaban en un vehículo con una carga de aparente marihuana que fue decomisada en Golfito, aquí en la región sur de Costa Rica. Seguridad Pública informó que el trabajo policial conjunto se dio a un costado de la entrada al muelle del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico INCOP en Golfito, cuando la Fuerza Pública interceptó un vehículo sospechoso donde viajaban dos ocupantes. La unidad canina de la Policía de Fronteras realizó la inspección del vehículo mientras que los agentes de la PSD efectuaron la revisión y corroboraron que en el piso del automotor se encontraba oculto cinco paquetes con aparente marihuana, cada uno de ellos con un peso aproximado al kilogramo. De esta forma, los ocupantes del vehículo resultaron detenidos y estos fueron identificados con los apellidos Ortiz Araya, de 25 años, sin antecedentes, quien conducía el carro, y el otro, de 43 años, sin antecedentes, mismo que iba como acompañante. Unido a esto, las autoridades policiales de seguridad pública decomisaron la droga, 20 dólares y también el vehículo.